¿Qué es la prueba de Gachancipá? Yo quería comprobar un cálculo de que mi motocicleta hacía más o menos entre 70 kilómetros en reserva, 70-80. Bueno, quería comprobarlo. Sí, desde Gachancipá y faltando 9 kilómetros para llegar a Tunja, la motocicleta me ha hecho 81 kilómetros. Bueno, de aquí para allá ya voy penando, la verdad, de encontrar una bomba porque de verdad ya voy con el puro, puro, puro cunchito. Bueno, son 80 kilómetros que llegado el caso estemos sin combustible, sabemos que ya 80 kilómetros, obviamente mi motocicleta, la Pulsar 180, son 80 kilómetros. De pronto hay gente que dice, uy, me quedé sin gasolina, no, yo le he hecho. Entonces tenemos más o menos 80 kilómetros, andando también a una velocidad cómoda, entre 70, 80, 60, fue el promedio de velocidad. Así que, bueno, no sé, de pronto sirva o no sirva el dato, ahí les voto. Entonces, nos seguiremos viendo por ahí. Bendiciones para todos. Aquí por si nos quedamos sin gasolina, son 80 kilómetros, 82. Alcancé a ser los 9 kilómetros, 89 kilómetros, andando con la sola reserva. Entonces, está algo económica la motocicleta, bien por ese lado. Alcancé a ser los 10 kilómetros, 42 kilómetros, y con elmetro. ¡Gracias! ¡Gracias!